Que no vuelvan a reproducir nuevamente el debate del pleito insular, porque esta es una estrategia que ya la conocemos, es una estrategia, es un teatro, que en definitiva lo que pretende es cogerlo todo y tenerlo todo. Y tiene que tener en cuenta, si es solidario el presidente del cabildo de Gran Canaria, que Canarias hay que construirla entre todos. Y nosotros somos conscientes de las necesidades de Gran Canaria. Si fuera por esa teoría, la carretera de la aldea, desde el punto de vista de la rentabilidad, nunca sería posible. Y sin embargo, la carretera de la aldea la apoyamos nosotros. Y apoyamos cualquier iniciativa que vaya en beneficio de los ciudadanos de Gran Canaria. Ahora bien, que se deje de ser tan pleitista, que ya está bien, que los canarios queremos que trabajen para luchar contra la pobreza que tiene en Gran Canaria, o en Tenerife, o en cualquier otra isla. Y luchar desde la unión, desde la coherencia.